Hola amigos, ¿qué tal? No olviden suscribirse y darle like a este video. Esperamos si les guste. No se ven perdidas, no se echan a bolsé. ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡No olviden suscribirse y darle like a este video! ¡Suscríbete y darle like a este video! ¡Suscríbete y darle like a este video! ¡Échale, échale, échale! ¡Va, mi raza! ¡Vamos a unirte con Samara y visuda en esa noche! ¡Queremos ver a las chicas, chicas solteras! ¡Eh! 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 ¡Muchachos! ¡Miramos de todas las chicas y buenas! ¡Hacen esta noche! ¡Montan en la piedra! ¡Aquí vamos a visitar bien con los montes! ¡Están con Samara y mi mamá! ¡De nuevo! ¡Fuerte con todos ustedes! ¡Vamos a ponerle un sobocito! ¡Vamos a ponerle un sobocito! ¡A la piedra de las chicas que son bien orgullosas! ¡Si esto suena, dice! ¡Pero hablar de una chica! ¡Linda como una crema, como una diosa! ¡Linda como el sol y como el mar azul! ¡Hermosos! ¡Sobraros! ¡Que sol suena luz! ¡Hermosa! 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 ¡Mari! 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 ¡Mari la orgullosa! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari la orgullosa! ¡Mari! 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 ¡Mari con La Invita! ¡Mari! A ver, ¿dónde están las chicas solteras esta noche? Chicas solteras con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Eso, tenemos por punto, ¿eh? ¿Dónde chicas? ¿Dónde? ¿Dónde chicas? Creo que los manos arriba se nos cazaron todos. ¿Dónde? Se fue a la lado, mamá. ¡Tomarito! ¡Preséntame por allá, estudiaco! ¡Ándale! Quiero saber si hay cinco caras con mi copa de salte. ¿Te gusta el arroz con un bocote? Mira, mamá. ¡Para, Pancho, Pancho! Pero qué sexy guapo está el señor de salto, ¿no? ¡Ay, con la chica la cosa de la ponte! ¿No lo dice? Se le gusta un guapo incornelado. Mira nada más cómo se mueve. Y toca bien bonito. ¡Ay, Dios, qué guapo! Y arriba va Miguel, y arriba va Miguel, y arriba va Miguel. Listo La potusa Vámonos atrás Mar, 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 la orgullosa Rory, Rory, Rory con el planeta Puedo ser lo he dado, pero tiene más Hoy es menos calo, soy de aquí al mar Y ya no me quieres, me va a matar Hoy eres muy hermosa, pero es mi orgullo May, May, May la orgullosa Rory, Rory, Rory con el nivel May, May, May la orgullosa Rory, Rory, Rory con el nivel Hay que cantarle, Pablillo Un regreso Hay que ir a mi, por la calle Y miras que veo si es silente Hay que ir a mi, por la calle Y miras que veo si es silente 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 Nunca pensé que el destino Un viaje que te hará mi suerte Y ahora que soy aprendido Y me corté ser diferente Piensa regresar conmigo Quien volver, que ni lo piense La gente la dijo en la calle Cantaba todo por el día Traía sus ojos y morados Tenía su boquita hecha Sentía ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi marido Me di media vuelta Tal vez podría perdonar el mal Y mi recuerdo de la calera viejo Se vuelve a la mañana Y soy ese marcojo musical Padre mío, como en mi casa Que le tendría nada más Que le tendría nada más Y mi marrón que voy a apoyar Porque no soy un tremendo Después de cubrir su herida Luego te viva saliendo Y la vida lo que tenedла Pero no soy un tremendo Adiós, para no ser un tremendo Mi recuerdo de la calera Y el miedo era Y el miedo era Y yo lo que tenía Y yo hacerlo como un tremendo Y yo lo que tenía 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 Se va a perder. Se va a abrir la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda que viene con la tienda. Se va a perder la tienda. Se va a perder la tienda. No lo resumo, yo también No lo resumo, yo también No lo resumo, yo también No puedo no sorprendernos, ni de las muchachas ardientes De las piezas a frente, yo también No lo resumo, yo también Y la tierra cañe Fue la primera ventana Y la tierra cañe Fue la primera ventana Y la tierra cañe ¡Gracias! 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 Que bonito, les zapatean por acá muchachos Saludos hermosos, rumbos como van a la raza bonita De Cuxamala